Un comentario de actualidad. Un comentario para la reflexión. Un comentario para todos los bolivianos. Democracia, antídoto contra la corrupción. Escribe el polectólogo Jimmy Ortiz Aucedo. No me cansaré de reivindicar la democracia. La conquista política más grande de la historia humana lo merece. Cuando ella alcance la madurez, nuestros pueblos serán libres y felices. Una de las virtudes que tiene es ser un instrumento efectivo de la lucha contra la corrupción pública. Pareciera una falsedad decir esto a la luz de las democracias, entre comillas, corruptas que soportamos en el continente. Pero no lo es. Lógicamente, me refiero a la democracia verdadera, no a las democracias bananeras que la poca cultura democrática de nuestros pueblos tolera. Me refiero a la democracia que aprobaron por unanimidad los políticos del continente en la 19ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, la democracia de la Carta Democrática Interamericana. La democracia que respeta derechos humanos y las libertades fundamentales. La democracia donde los gobernantes se sujetan al Estado de Derecho y donde se celebran elecciones periódicas, libres, justas. La democracia del régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos, según el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Esta es la única democracia. El saldo son cuentos chinos, como la definida en el artículo 35 de la declaración de Santa Cruz del G77 más China. Me indigna que esa declaración lleve el nombre de mi tierra. De esta manera, la Carta Democrática Interamericana expresa en su artículo 4 son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. Los artículos 3 y 4 de la mencionada Carta son un antídoto contra pilleríos célebres, como el de Petrobras, la familia Kirchner o el Fondo Indígena. Estos dos artículos hacen que democracias más avanzadas minimicen la corrupción. En suma, las democracias que concentran el poder en una sola mano son el caldo de cultivo ideal para la corrupción y la impunidad. En cuanto a la transparencia, la probidad de la clase política, la independencia de poderes, la libertad de prensa y de expresión intrínseca a la democracia son sus enemigos mortales.